Una propuesta de valor para generar un ecosistema de negocios creada con el fin de fomentar cultura emprendedora aquí en nuestro país. La Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador dio a conocer la propuesta de beneficios para este sector del país, generando un puente que sirva como canal de comunicación entre el joven empresario en el sector público y privado, además de fortalecer el sector empresarial y generar una red de negocios. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de círculos empresariales, rondas de negocios, preincubadoras de negocios, aceleradoras de negocios. Entonces, toda esa propuesta de beneficios, toda esa propuesta de valor apunta justamente a fortalecer la clase empresarial joven del país. Dentro de los temas que se trataron en esta rueda de prensa, se relacionaron con las finanzas, innovación y comercio exterior. Hemos visto en otros lugares que hay asesorías, capacitaciones que suenan bonito, pero a la hora de la hora no reflejan una verdadera herramienta utilizable, aplicada. Entonces, nosotros con nuestra visión, nuestra tendencia de jóvenes, queremos herramientas amigables, fáciles, pero que sean útiles, que nos sirvan. AG Ecuador arrancó en el mes de marzo con 12 socios y hoy por hoy ya cuenta con 40 jóvenes empresarios, quienes reciben como beneficio una red de asesores. AGORA